hola a todos en esta oportunidad siguiendo con geometría vamos a construir un pentágono, lo primero vamos a trazar una una circunferencia vamos a marcar nuestra circunferencia tenemos un centro que lo vamos a llamar el centro cero y sobre esta circunferencia vamos a trazar una línea obviamente que pase por la mitad de esta de este marco entonces acá se genera un punto a y un punto b ahora que tenemos esos puntos tenemos que construir la mediatriz del segmento a b entonces desde el punto a pasando la mitad no es cierto de esta de este segmento trazamos un arco de circunferencia y lo mismo lo hacemos del punto b entonces ahí están las marcas no es cierto donde va a ir el nuevo segmento entonces vamos a ahora unir estas marcas por ejemplo ahí de ahí va a estar el nuevo punto que se va a llamar c entonces el segmento no es cierto 0 a c este segmento vamos a sacar nuevamente una mediatriz lo ubicó en 0 o en c da lo mismo y a una marca me ubico en c y ahí tengo y ahí tengo no es cierto esta mediatriz que pasa por la mitad del segmento recuerden 0 c entonces ahora trazamos esta mediatriz entonces entonces teniendo esa esa medida no es cierto lo que debemos hacer es ubicamos en ese punto este punto lo vamos a llamar el punto d lo ubicamos en d después trazamos el arco de circunferencia que pase por el punto a y tenemos entonces aquí se va a formar el punto e la distancia que yo coloque o sea esta distancia a e que estoy marcando que la voy a marcar un poquito más gruesa va a ser el lado de nuestro pentágono entonces tomo la marca de e a a o a e da lo mismo ahí y con el compás marcamos ahí después marcamos acá después lo vamos a este punto después lo vamos a este otro punto entonces ahí estarían las marcas del pentágono entonces después tenemos que unir unimos ahí unimos acá unimos ahí ahí y rematamos con este este trazo final entonces esta longitud este L es igual obviamente a ese L a ese S entonces ahí se puede ver cómo cómo se construyó un un pentágono bueno eso sería todo gracias por su atención gracias 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 gracias